Sebastián, Santiago y Simón Géneco Los hijos del sobrino Armando Trato de vivir alegre Mis sueños son realidades La madurez me ha llegado Hoy marchan mis soledades El viento se va llevando Toda la tristeza mía La soledad del camino Es canto en la copla mía Me gusta cantarle siempre al amigo Y a lo bello que tiene la vida Me gusta mirar siempre muy lejos Nunca he llorado el tiempo perdido ¿Por qué será, por qué será que mi canto es sentimental? Así soy yo, así nací Y nunca lograré cambiar Mariposas que vuelan alegres La cetilla en los campos Cuando llueve la tarde más bella Valle de un bar se llena de encanto Así soy yo, así nací Y nunca lograré cambiar Amigos Dos cant residents Cantaあの �az Canta, canta sentimiento Comparte la pena mía Tú conoces mis momentos De tristeza y de alegría Sueña, corazón alegre Tus sueños son realidades Los recuerdos, los recuerdos Lo expreso con mis cantares Me gusta cantarle siempre al amigo Y a lo bello que tiene la vida Me gusta mirar siempre muy lejos Nunca he llorado el tiempo perdido A mi vecino, el gacha, Agosta ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que mi canto es sentimental Así soy yo, así nací Y nunca lograré cambiar Mariposas que vuelan alegres Ya se tiñen de verde en los campos Cuando llueve la tarde es más bella Valle de un par se llena de encanto Así soy yo, así nací Y nunca lograré cambiar A los niños, Luis Javier y María Paula Pava Los hijos del sobrino Y así mismo, Sofía Torres La hija de Billy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!